Lo que se probó es que hubo un involucramiento de otros sectores del aparato del Estado al servicio del encubrimiento y de la impunidad. Justamente por eso pasaron 30 años y recién hoy estamos en esta instancia. Si bien celebramos que estemos en este juicio, que sea tanto tiempo después, tiene que ver con eso, con que no solo fue un loquito del ejército, sino que hubo todo un aparato militar y judicial al servicio de estos crímenes y de la impunidad. No esperábamos que sean los propios militares los que nos dieran tanta información y tantas herramientas y tantos nombres para poder continuar con las imputaciones y las investigaciones. El testimonio del ambulanciero que supuestamente en el 89 declaró que tuvo en la ambulancia a Iván Ruiz y a José Díaz, que los entregó al sargento Esquivel y a partir de eso Iván y José lo habrían matado a Esquivel y se habrían fugado. Sin querer, muchos militares también fueron a contar la verdad sobre la muerte de Esquivel, que muere en los combates. Entonces, quedó probado a través de Quiroga que hubo un encubrimiento judicial puesto al servicio de la impunidad. Y también fue muy importante el testimonio de Almada, que es un sargento que ya había declarado en la instrucción de esta causa en el año 2003, pero que lo que viene a reafirmar en este juicio oral es que él ve como Iván y José son torturados por miembros del Estado Mayor de la Brigada 10, que es la brigada de la que depende el regimiento de Tablada. Y no solo eso, sino que en manos de personal de inteligencia militar son retirados del cuartel en un falcón, valga la metáfora de los años de nuestra última dictadura militar, y que esa es la última vez que él los ve. O sea, la responsabilidad de los altos mandos del ejército operando en Tablada y cómo evidentemente son fusilados y después desaparecidos. Nosotros estamos denunciando las cuatro desapariciones, pero también hubieron fusilamientos a compañeros y compañeras que se entregaron, que se rindieron, y nuestra idea es también impulsar esas causas y también todas las causas de torturas y tormentos que recibieron los compañeros una vez que se rinden. Todo eso quedó plasmado en este juicio y servirá para seguir impulsando imputaciones y causas. Y otra de las cuestiones que me parece importante es intentar sacarle de la cárcel, la prisión domiciliaria a Rillaga. Lo vimos todas las audiencias del juicio, goza de perfecto estado de salud y conciencia, y como asesino y genocida tiene que estar en cárcel común. Pero obviamente que sea la primera condena que reciba por los crímenes de la Tablada para nosotros es muy importante. ¡Gracias por ver el video!